Y si te recuérdame siempre, no faltes tu vista de mí, soy el que guía tu camino y el que te ama hasta el final. Y si te recuérdame siempre, nunca te apartes de mí, soy el que cambió tu destino y el que te ama al fin. Y si te recuérdame siempre, nunca te apartes de mí, soy el que guía tu camino y el que te ama hasta el final. Y si te recuérdame siempre, nunca te apartes de mí, soy el que guía tu camino y 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 el que guía tu camino. Y si te recuérdame siempre, nunca te apartes de mí, soy el que guía tu camino y el que guía tu camino y el que guía tu camino y el que guía tu camino. Y si te recuérdame siempre, nunca te apartes de mí, soy el que guía tu camino y el que guía tu camino. Y si te recuérdame siempre, nunca te apartes de mí, soy el que guía tu camino y el que guía tu camino y el que guía tu camino. Y si te recuérdame siempre, nunca te apartes de mí, soy el que guía tu camino y el que guía tu camino y el que guía tu camino. Y si te recuérdame siempre, soy el que guía tu camino.